Legalo que tenemos que dejar a todos nuestros conciudadanos. Hoy debemos jurar ante el altar de la patria, que no pasará nuestra generación sin que haya los cambios profundos que necesita nuestro pueblo, necesita nuestro país, necesita la gente olvidada de la abundancia que está allá en las comarcas, los niños que pierden la vida, porque tenemos pocos corruptos a mando del Estado. Como un ejemplo de la historia, quiero traer a colación las palabras del pensador uruguayo Eduardo Galeano, cuando nos dijo efectivamente que en el parque de la panza en Bolivia, cuando en tiempos de dictadura se reunieron inicialmente menos de 10 mujeres, para iniciar una lucha contra la dictadura. Y estas mujeres al menos eran 10, sino ya eran 100. Y a los 5 días no eran 100, sino eran 1.000. Y a los 45 días no eran 1.000, sino 5.000. Inicialmente la gente pasaba y se reía de esas pocas mujeres. Pero realmente tumbaron la dictadura de Bolivia. Esta enseñanza de la historia debe quedar para nosotros. Debe quedar para nosotros porque no hay obstáculos, no hay nada que nos pueda detener si nuestros ideales son los correctos. Por eso yo invito a cada uno de los que estamos aquí hoy para que seamos esa pequeña mecha encendida, para que cada uno de nosotros lleve en ese proceso de educación que es la constituyente, esa bandera que al final nos haga conseguir los propósitos y los objetivos que es sacar de nuestra patria los políticos corruptos, los oligarcas corruptos, la gente que se ha apoderado y se ha hecho de muchos millones a costa de nosotros y de los más necesitados.